en este vídeo vamos a hacer este efecto que les comenté en algunos vídeos anteriores en el que íbamos a fijar el el header aquí en la parte superior para hacer también que se colocara en superposición con el banner como por sobre el banner entonces en aquel vídeo lo que indique era ponerle un posición fix y una anchura del 100% vamos a hacerlo entonces acá está el header le voy a dar un posición fix lo habíamos hecho en ese vídeo pero lo desactive porque no estaba había que añadir un poco de javascript para que fuera mucho mejor la experiencia y le voy a dar un width del 100% guardo aquí ahora refrescamos y tenemos esto ya aquí hay una superposición y aparte cuando yo escroleo queda fijado por el posición fix el detalle de esto era de que mientras que yo iba escroleando como que se iba perdiendo con ciertos textos a ciertas alturas como en esa parte había una superposición de textos y no no se veía bien ya por otro lado cuando seguía escroleando aquí el header mira se queda por detrás de las imágenes primero vamos a arreglar eso como hago para que se para que se traiga al frente eso lo podemos controlar con la propiedad z index y darle un valor lo suficientemente alto yo le voy a dar un valor de 100 que me parece suficiente por ahora solo 100 mientras más alto sea el valor más hacia el frente o sea más cerca tuyo va a estar el elemento por decirlo así no más es como trabajar con capas no en la capa va a estar más más hacia el frente en el eje z entonces le voy a dar un 100 entonces ya entonces la capa va a venir por delante la capa del header va a venir por delante de las imágenes de la galería voy a darle un refrescar y ya viste ves mira se arregló ese ese problema se arregló ya ahora continuando con esto lo que yo quería era en todo caso pero qué pasa si estoy por aquí está demasiado oscuro y no logro distinguir los elementos del header entonces lo que voy a hacer es trabajar con un poco de d a ver primero voy a hacer esto voy a qué tal si agarro el header y le voy a dar un background color blanco mira es un gran color blanco y y ya siempre está de color blanco y todo queda bien pero qué tal si hubiera si me hubieran pedido una algo como que quiero que sea transparente pero recién cuando es crole o cierta distancia o siempre recién cuando me desplazo cierta distancia recién adopté ese color blanco entonces lo que vamos a hacer es usar un poco javascript pero para eso este color blanco lo voy a añadir en una capa por separado perdón en una clase por separado que se va a llamar header dark y aquí le voy a dar el color blanco ya está y luego lo que voy a hacer por javascript ya esto sería por javascript mira como le he dado a la a esa clase header dark y ahorita en este momento el header no tiene esa clase header dark no está adoptando el color blanco lo que voy a hacer es que una vez escroleada una distancia o desplazada a una distancia en el eje vertical recién se coloque de blanco recién coja esa clase header dark y se ponga blanco entonces para eso vamos a crear una carpeta de javascript vamos a trabajar un poquito javascript en un folder voy a crear mi carpeta js dentro de la carpeta js voy a crear un archivo llamado app js le voy a dar el nombre que tú quieras y este archivo app js lo voy a vincular al html eso sí tiene que estar vinculado pero la vinculación por lo general te recomiendo hacerla después del footer antes de cerrar el body entonces acá le voy a dar es con el atributo src carpeta js slash nombre de archivo app punto js ya está y está vinculada a este archivo app js que es un archivo javascript y es aquí donde vamos a tener que que crear esta dar esas instrucciones para la para darle este comportamiento ahora lo que hacemos aquí es primero vamos a declarar algunas variables a ver voy a crear unas variables y en otros en otros vídeos probablemente también ya viste la parte de creación de variables voy a crear unas variables voy a crear crear la variable header en el nombre de esta variable el estudiante poniendo el signo de dólar así de alguna manera me ordenó en saber de que esta variable lo que almacena es un elemento del dom un elemento del documento html y voy a hacer que que esto guarde al header que esto guarde al header voy a crear una 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 tercera variable que va a ser donde voy a almacenar la distancia que es la que quiero que que a partir de esa de esa distancia se active o se añada la clase lo voy a dar de nombre distance lo voy a dar en inglés distance y esta distancia quiero que sea la mitad del banner por eso por eso aquí en esta en esta en esta variable previa estoy almacenando al banner como a como obtengo la altura del banner la altura del banner lo puedo obtener ya lo tengo el banner almacenado en la variable dollar banner punto hay una función llamada get bonding client rate esta función que me da esta función me da un arreglo con las coordenadas de ese elemento me da también las dimensiones como anchura y altura y también la distancia que tienes en la parte superior pero ahorita me interesa solamente saber su altura entonces pongo height entonces con esta con esta instrucción estoy obteniendo la altura del banner la cual la estoy la la estoy almacenando en la variable distance pero yo no quiero que se active una vez que escroleo todo el banner porque si te das cuenta el banner es es bastante alto tiene toda esta altura no yo quiero que se active recién cuando cuando este cuando escroleamos la mitad del banner o sea hasta a este a este punto a este nivel donde está el cursor ahí es donde yo creo que se active entonces como quiero que se active a la mitad y esto me da toda la altura lo voy a dividir entre dos entre dos ya ahora lo que vamos a hacer es añadir los eventos pues aquí voy a utilizar el objeto window que es la ventana del navegador no lo voy a almacenar en una variable porque voy para y buscar a windows simplemente colocamos windows no tenemos que hacer una búsqueda dentro del documento con esta con con este con este con este método query selector ni nada por el estilo simplemente windows así que no lo no necesito almacenarlo en variable entonces voy a darle voy a añadirle un evento no entonces vamos a darle un event listener pero cuál evento cuál evento quiero que pase en el en el window en la ventana quiero que 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 el scroll cuando escrole quiero que pase algo y que quiero que pase que quiero que se ejecute voy a crear una 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 función le voy a dar el nombre e e e le voy a dar osc ya lo voy a dar en español para que quede un poco claro oscurecer header creo mi función oscurecer header entonces lo que estoy indicando aquí que cuando escrolee o cuando me desplace no a lo largo de la de la ventana con escrolee quiero que ocurra quiero que se ejecute esta función pero para eso vamos a crear la función entonces voy a crear función oscurecer header oscurecer esta es mi función oscurecer oscurecer ya está y que quiero que pase cuando eh yo escrole voy a añadir una condicional voy a poner toda la estructura en la condicional y voy a decirle que eh ah ya acá también lo que yo necesito es eh saber eh la distancia que yo escroleado pero para saber yo la distancia que escroleado necesito haber almacenado al al elemento html al elemento html entonces también el elemento html lo voy a lo voy a declarar en mis variables entonces voy a crear mi elemento html y con esto acá le voy a dar un document query selector y aquí simplemente coloco html porque no le he colocado clase entonces como no tiene clase de frente pongo el nombre del elemento no pongo punto ya entonces aquí voy a decirle que si eh el html si el html eh tiene un un scroll top que es esta propiedad scroll top del html este scroll top es la distancia que se ha escroleado en el html no entonces si la distancia escroleada es es mayor a que si cual era la regla que estábamos indicando para recién se colocara la clase del en el header esta pues por eso creamos el distance entonces si hemos escroleado una distancia mayor a distance no que viene a ser la mitad de la altura del del banner quiero que pase algo si hemos escroleado esa distancia lo que queremos es al header al header añadirle la clase con el eh con la propiedad class list la cual tiene una sub propiedad eh perdón ya vendré la cual tiene un un método add este método add sirve para añadir clases le voy a añadir la clase header eh dark que es esa clase que yo había creado aquí pues cada vez te acuerdas header dark entonces lo que estoy indicando aquí si es escroleado lo suficiente eh o en todo caso es escroleado más que la distancia que he declarado aquí que es la mitad de la altura del header se va a añadir la clase header dark y de lo contrario si yo bajé por encima de esa distancia pero luego vuelvo a subir ¿no? por debajo de esa distancia quiero que se quite esa clase entonces aquí le voy a dar un else y en vez de haber usado un en vez de haber usado un add diría un remove y voy a remover esa clase header dark aquí tengan cuidado que aquí no pongo punto mira es una clase es el nombre de una clase pero no añado el punto como lo hago aquí en la parte de arriba porque ya estamos hablando de clases o sea ya es implícito que estamos hablando de clases entonces no necesito ese punto ya es implícito o sea no tengo que mencionarlo aquí en esta parte cuando estoy trabajando con con las propiedades classless y el método add o remove ¿ya? entonces con esto ya esto estaría le voy a dar un guardar hacemos la prueba entonces voy a escrolear mira que no pasa nada pero voy a escrolar lo suficiente para haber llegado a la mitad del banner ups no funcionó algo está saliendo mal a ver hagamos la veamos que está pasando si no funciona he cometido un error es importante estos errores porque nos ayuda también a saber encontrarlos y a corregirlos vamos a darle a un inspeccionar elemento y vamos a ir un rato a la consola y en la consola me da un error mira reference error oscurecer header is not defined no está definido osc oscurecer header quiere decir que he escrito mal el nombre de la función a ver oscurecer header aquí está oscurecer header aquí está oscurecer header había un r había una pequeña diferencia ah ya mira esto es muy importantísimo más bien felizmente que me equivoqué aquí mira este nombre oscurecer header no es igual que este sabes en qué no es igual en la h yo lo escribí aquí con h mayúscula si lo he escrito con h mayúscula aquí también debería estar con h mayúscula porque javascript y todos los lenguajes de programación son sensibles a las minúsculas y mayúsculas son lo que le llaman case sensitive quiere decir de que no es lo mismo el nombre de una variable escrito con mayúscula que con minúscula vendrían a ser dos variables distintas o dos funciones distintas entonces por eso no la reconoce guardo ahora sí ambas están con la h mayúscula o bien colocas la h mayúscula o bien la la colocas en minúscula porque yo le he dado yo he creado este nombre de de la función yo lo escribí con mayúscula para que sea más fácil leerlo entender que dice escurecer header y ahora sí vamos a darle ya escroleamos ya y viste mira escroleo la mitad pero alguien me puede decir oye pero es que tengo que escrolear demasiado para que recién se active podría ser entonces si quieres hagamos que la distancia en vez de que se active a la mitad del g a la a la mitad del banner podremos decirle que se active cuando haya recorrido un tercio del banner entonces aquí en vez de dos puedo haber puesto tres con eso dividimos la altura del banner entre tres y recién cuando yo me haya desplazado un tercio de la altura del banner ya se activa entonces se va a activar mucho más rápido a ver ves cuando yo yo escroleé escroleé un tercio de la altura del banner ya se activó alguien me puede decir no pero igual se demora demasiado bueno entonces si quieres no es un tercio que sea un cuarto ya tú puedes definirlo ahí mira viste y también lo que podrías hacer lo que también podrías hacer es bueno hacer que esto también sea con un poquito de transición yo le podría le podría dar una transición aquí una transición un transition de quiero transicionar qué cosa el background el background color quiero transicionar el background color y quiero que dure 300 milisegundos ya porque esta es la propiedad que está cambiando el background color es el que quiero transicionar y en B y aquí quisiera darle un color con semi transparencia me gustaría una con semi transparencia entonces aquí puedo utilizar rgba y decirle 255 255 255 coma y el nivel de transparencia 0.8 le voy a dar entonces este es un blanco semi transparente y aparte que le añadido la transición mira cómo se ve ahora entonces escroleo entonces escroleo ves mira si quieres que aparece muy rápido lo podemos controlar desde el ccs indicarle oye quiero que sea 500 500 milisegundos vendría a ser medio segundo y ya está mira y eso está muy bonito y si escroleo hacia arriba nuevamente y y llego a esa cuarta parte del header desaparece se quita viste y ya está este ejercicio entonces es un poco de ccs un poco de un poco de javascript y eso está funcionando como queremos eso es todo gracias